Este es un microinforme de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua. Síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. El venezolano Nicolás Maduro, el cubano Miguel Díaz Canel y el hondureño Juan Orlando Hernández fueron los únicos jefes de Estado en asistir a la quinta toma de posesión de Daniel Ortega. Una Nicaragua heroica que se le ha plantado a los imperios en el siglo XIX, en el siglo XX y que ahora va transitando su camino de desarrollo, de igualdad, de paz del siglo XXI. Tras ser investido para gobernar Nicaragua durante otro lustro, Daniel Ortega arremetió contra Europa y Estados Unidos porque no reconocen la legitimidad de su nuevo mandato. Los gobiernos europeos o el gobierno yanque no mandan delegados. ¡Qué mejor expresión! ¡Qué mayor orgullo! Ortega a su vez descartó liberar a los más de 40 opositores apresados durante el 2021, entre ellos siete aspirantes a la presidencia, a quienes acusó de cometer crímenes durante las protestas del año 2018. Asesinaron más de 40 policías y asesinaron más de un centenar, casi dos centenares de ciudadanos y que tuvieron paralizado el país durante varios meses. La oposición niega las acusaciones y pide a los países democráticos ir más allá de los pronunciamientos. Nosotros estamos declarando lo ilegal para que otros países puedan romper relaciones porque con un narcotraficante y actor de crímenes de lesa humanidad no se puede tener relaciones de ningún tipo. Previo a su toma de posesión, el gobierno de Ortega solicitó su salida de la Organización de Estados Americanos, restableció sus relaciones con China y ha fortalecido sus alianzas con Rusia, Irán y Corea del Norte. Donaldo Hernández, Voz de América. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los mil ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones,